Bien, quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Primera de Samuel capítulo 16 Primera de Samuel capítulo 16 versículo 1 y quiero leer la palabra en el nombre del Señor Jesucristo Dijo Jehová a Samuel, pregunta ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Quiero que mire al que está a su lado y dígale ¿Hasta cuándo llorarás? Habiéndolo yo desechado para que no reines sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén Porque de sus hijos me he provisto de rey Dijo Samuel, ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera me mataría Jehová le respondió, toma consigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificios a Jehová he venido Llama a Isaí, pónese conmigo Isaí, llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer Me ungirás al que yo te dijere Hizo pues Samuel como lo dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo Y le dijeron ¿Es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio Y santificando él a Isaí a sus hijos llamó al sacrificio Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elías y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido Dios le respondió a Samuel y le dijo, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura Porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel El cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová Hizo pasar luego pasar Isaí a Sama y dijo, tampoco a este ha elegido Jehová E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel Pero Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos La pregunta es, ¿por qué a unos sí y a otros no? Entonces dijo Samuel e Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas Y dijo Samuel a Isaí, envía por él porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que él venga aquí Envió pues por él, le hizo entrar, era rubio, hermoso de ojo, de buen parecer Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo porque este es Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá Que Dios bendiga su palabra Dios bendiga su palabra esta mañana Isaí, cuando uno busca la palabra Isaí significa Dios existe Eso significa la palabra Isaí Dios existe Él viene de la tribu de Judá ¿De dónde viene? De la tribu de Judá Y aquí está lo tremendo Porque Isaí es nieto de vos y de Ruth la Moabita Isaí, el papá de David Es nieto de vos y de Ruth la Moabita Entonces cuando Dios tuvo que elegir a un rey Dios pensó en literal Él pensó en el nieto de vos y Ruth la Moabita David pasa a ser vicinieto Entonces como Dios mira a nuestras generaciones Como Dios mira a nuestra descendencia Por eso lo importante de lo que hacemos hoy Bueno o malo va a trascender hacia adelante Si tú y yo hacemos lo que es correcto Dios va a mirar nuestra generación Dios va a mirar nuestra descendencia Porque tú y yo servimos a un Dios que es justo Dentro del pensamiento de Dios es Dios de Abraham Dios de Isaac Y Dios de Jacob Dios mira a las descendencias Si tú haces lo correcto delante de Dios Dios va a mirar a tus hijos Si no mira a tus hijos Dios va a mirar a tus nietos Pero todo lo que tú y yo hacemos Está delante de los ojos de Dios Por eso es importante Lo que yo hago hoy Me va a trascender para bien o para mal El presente Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Isaí es de la tribu de Judá Nieto de vos y de Ruth la Moabita Recuerde que vos era un hombre rico Recuerde que vos era un hombre rico Ruth la Moabita Fue una extranjera que se casó con vos Entonces el bisnieto Se llamaría David Y eso es lo que yo quiero poner en tu corazón Tal vez muchos de nosotros hemos hecho cosas para Dios Pero tal vez no trascendente Pero eso no significa Que Dios no esté mirando a tus hijos Eso no significa Que Dios esté mirando a tus nietos Lo importante es que tú hagas las cosas bien Lo importante es que tú agrades a Dios Lo importante es que tú hagas lo que a Dios le agrada Lo importante es que tú y yo Busquemos al Señor Y Dios se va a glorificar ¿Cuántos creen que Dios se va a glorificar? Eh, que Dios nos bendiga Entonces dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo desellado Para que no reine sobre Israel La palabra desellado significa Apartado, eliminado, quitado, excluido, separado Así como Dios elige Dios también desecha Entonces, Samuel ¿Por qué Samuel lloraba a Saúl? Porque fue Samuel el que ungió a Saúl De parte del Señor Dios le dijo a Samuel Que ungiera a Saúl Pero Saúl Literalmente él hizo cosas que a Dios Que a Dios no le agradó Saúl se había convertido en un caudillo Como el primer gobernante de un estado Con una nueva forma de administración Amante de su independencia Pero rápidamente se volvió Déspota, cruel, tirano, implacable Se rehusó De seguir la dirección del Señor Y este es un temazo muchas veces con nosotros Cuando tú y yo somos independientes Cuando Porque ¿Qué significa ser independiente? Cuando yo no necesito a Dios Cuando yo no necesito a Dios No necesito su palabra No necesito una iglesia No necesito un pastor ¿Por qué? Porque me muevo de manera independiente Hago lo que pienso Digo lo que quiero Pero es importante Cuando tú y yo estamos sujetos Cuando tú y yo estamos bajo la cobertura del Señor El Salmo 91 dice Que el que habita Al abrigo del Altísimo Ese mora Bajo la sombra Del Omnipotente Entonces Dios quiere que usted y yo Siempre podamos estar sujetos A su propósito Sujetos A su voluntad Entonces Dios Dios quiere que tú y yo No seamos independientes Entonces Dios unge a Saúl Recuerde que Saúl andaba persiguiendo Las asnas ¿Se acuerdan? De la palabra Él andaba detrás de los asnos De los burros Cuando Dios los llamó Cuando Dios los escogió Se le habían perdido los asnos Se le habían perdido los burros Imagínense que se pierdan los burros Que se pierdan los caballos Está bien Pero se le perdieron los burros Pero Dios los escogió a él Dios manda a Samuel Para que lo unja Y la palabra de Dios dice que Cuando él es rey Él sufre un cambio Una transformación Y en vez de hacerlo bueno En vez de reconocer Que toda buena dádiva Proviene de Dios En vez de reconocer Que todo lo que es Es por gracia de Dios Es por misericordia de Dios Él hizo todo lo contrario Por eso Dios lo desechó Porque así como Dios lo escogió También Dios lo desechó Recuerde que Dios pone reyes Y quita Y quita reyes Entonces Dios en su amor Dios en su misericordia Había elegido Pero prevaleció El espíritu de independencia No dependo de nadie Hago lo que quiero Cuando tú y yo debemos Estar sujetos Someternos Estar en obediencia Delante de la presencia Del Señor Entonces le dijo Jehová Samuel ¿Hasta cuándo Hasta cuándo llorarás a Saúl? Habiéndolo yo Yo desechado Es bueno llorar las pérdidas Es bueno llorar Cuando hay situaciones Complejas Pero todo tiene un límite Tú no puedes pasarte La vida llorando Tú no puedes pasarte La vida llorando Yo no me puedo pasar La vida llorando Yo tengo que avanzar Tengo que seguir Tengo que pagar la luz Tengo que pagar el agua Tengo que pagar el arriendo Tengo que salir a trabajar Entonces no podemos Pasarnos la vida llorando Entonces Yo anhelo en mi corazón Que anoche fueron Las últimas lágrimas Porque hasta cuándo Hasta cuándo Yo creo que ya La lloramos toda Ya la sufrimos Toda Y la vida continúa Tenemos que seguir avanzando ¿Cuánto dice conmigo? Tengo que seguir avanzando Mira lo que dice la Biblia Llena tu cuerno de aceite Y ven Y te enviaré A Isaí de Belén Porque de sus hijos Me he provisto Un rey De Isaí De la familia de Isaí Que eran familias Que seguían La descendencia De ahí viene La descendencia De Cristo Lo envía a Belén A ungir A uno de los hijos De Isaí A una persona Que desconocía Para Samuel Y miren lo que dice El versículo 2 Y dijo Samuel ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera Me mataría Jehová le respondió Toma contigo Una becerra De la vacada Y di A ofrecer Sacrificios A Jehová He venido Porque Samuel Era profeta También era sacerdote Entonces para él Era normal Ofrecer sacrificio A Dios No debería provocar Sospecha Saúl había sido Desechado por Dios Y él lo sabía Entonces había gente Que vigilaba a Samuel Donde iba Samuel Con quien se juntaba Samuel De ahí nació El Mosá Como el Mosá Andaba detrás De Samuel Mirando Con quien se juntaba Con quien hablaba Entonces por eso Samuel le dice Si Si sabe Saúl Si sabe el Rey Que voy a ungir A un Rey Me va a matar Entonces Que es lo que le dijo El Señor Dios le dice Toma una Una oveja Y sacrificamela Porque esa es tu labor Esa es tu labor Y busca A la familia De Isaí ¿Cuántos creen Que Dios conoce Nuestros nombres? Quiero repetirlo Dios conoce Tu nombre Dios conoce Mi nombre Dios conoce Tu familia Él mira Nuestra familia Él mira Nuestros hijos Él mira Nuestros nietos Él los mira Él los mira Dios le dijo Ve a la casa De Isaí Ve a la casa De Isaí ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiere Me mataría Toma contigo Una becerra De la manada Y di a ofrecer Sacrificio A Jehová He venido Samuel expresa El peligro Que se supone El cumplimiento De su deber Era natural Y adecuado Que el profeta Visitara Belén Para ofrecer Sacrificio El Rey No tenía por qué Dudar De la visita De Samuel Dios le ordena Que encubra Su objetivo Con su sacrificio Y llama A Isaí Al sacrificio Aquí me quiero Detener un poco Dios nos llamó En primera línea A David Dios llamó Al papá De David Dios Dios nos llamó A David ¿A quién llamó Primero? Al papá Dentro del orden Dios primero Trató con el papá De tu hijo Voy a ungir Al rey Pero a quién Llama A quien llama Dios Es a Isaí Al sacrificio No llama A David Llama al papá Llama al sacerdote De la casa Llama al sacerdote De la casa Y le dice Ve a sacrificar Sacrificio Al Señor Por eso La importancia De nosotros Los que somos papá De siempre Estar dispuesto Para el sacrificio De siempre Estar dispuesto Para honrar Al Señor Tú no sabes Tú no sabes lo que Dios Está mirando A tus hijos Tú no sabes Lo que Dios Va a hacer Con tus nietos Tú no sabes lo que Dios Va a hacer Pero primero Dios Mira al papá Al que llama Al que llama Primero es al papá A quien llama Al papá Por eso la importancia El carácter del papá La capacidad Para ir A ofrecer Sacrificios A Dios Que no pone Obstáculos Porque Dios Se está Fijando En tu familia Y permítame Profetizarle En esta hora De parte De parte del Señor Dios se está Fijando en tu familia Dios se está Mirando a tus hijos Dios se está Mirando a tus nietos Dios va a levantar Una generación Poderosa Dios va a levantar Una generación Extraordinaria Dios la va A ungir Dios lo va A hacer ¿Cuántos creen Que Dios lo va a hacer? Son nuestros hijos Son nuestros nietos Y lo que tú Y yo no hicimos Dios lo hará Con tus hijos Y lo que no harán Tus hijos Dios lo hará Con tus nietos Yo lo creo Con todo mi corazón Vamos denle un aplauso fuerte Al Rey de Reyes Al Señor de los Señores Vamos al versículo 3 Llama a Isaí Al sacrificio Llama al papá De David Al sacrificio Y yo te enseñaré Lo que has de hacer Cuando tú y yo Tenemos la cultura Del sacrificio Cuando tú y yo Tenemos la cultura De ser generoso Cuando tú y yo Tenemos la cultura De ser fieles Con nuestros diezmos Con nuestras ofrendas Dios te dice a ti Yo te enseñaré Lo que has de hacer Yo te enseñaré Lo que has de hacer Yo te enseñaré Lo que has de hacer Cuando en ti y en mí Tenemos la responsabilidad De ser fieles Con el Señor De poder ver A nuestros hijos De poder ver Yo recuerdo Mi papá No era evangélico Mi mamá No era evangélica Pero yo veía Una característica De mi papá Que de lo poco Era muy generoso Él era muy generoso Él era minero Del carbón No ganaba Buen sueldo Pero Él daba Más o menos Como el 90% Se lo entregaba A mi mamá Para la casa Y él se quedaba Como con un 10% Y él Era papá De cinco hijos Yo era el mayor Claudio Boris Cristian Y Marco Y a los cinco Nos daba una mesada De los cinco Nos daba una mesada Todos los meses Entonces siempre Lo vi generoso a él De lo poco Lo que mi papá No sabía Que un día Dios Yo soy de Lota Coronel Un día Dios Me iba a llamar Al evangelio Que un día Dios Me iba a llamar A ser pastor Y a predicar El evangelio Del Señor Jesucristo Pero yo vi Esa característica En mi papá Que él Era un hombre Generoso De lo poco Porque él No tenía mucho Pero Él Era generoso Él Trabajaba Para sus hijos Él No esperaba Que le dieran Porque nadie Le iba a dar Porque de repente Hay gente Que siempre vive Esperando Que le den Pero la La gracia Del papá Que sin ser cristiano De hecho Creo que más De alguna vez Se lo dije Él Cuando vio Que nosotros Nos convertíamos Al Señor Él construyó Una iglesia En el patio De nuestra casa Y me acuerdo Que pidió Un préstamo La financiera Atlas No sé si Alguien se acuerda De la Atlas Y él fue Y compró La madera Y ahí El fondo Él hizo una iglesia Para unas 60 personas Él Imagínense Yo no era pastor Yo recién Había entrado A carabinero Yo no era pastor Pero dentro De su corazón Él Él tenía gratitud De ver Que sus hijos En el caso mío Dios me había sacado De todo lo malo Al Claudio De todo lo peor Al Cristian De todo lo Increíblemente malo Entonces Si hay El único que salvó Fue Marco Porque era chico Pero Dios En su amor Dios en su misericordia Puso en el corazón De mi papá De construir Una iglesia De poder Construir Una iglesia No No era una catedral No era un templo grande Era Caían 60 personas Pero él Él Se dio Un terreno Para que se alabara A Dios Yo no era pastor Todavía Pero lo que Lo que Dios Estaba haciendo Preparando el corazón De mi papá Para que Dios Se fijara en mí Para que Dios Me mirara a mí Y para que Él me llamara Y me llamara A predicar el evangelio Y me llenara Con su espíritu santo Y para poder Llevar la palabra De esperanza A mi nación Y poder Venirme aquí A Santiago Y poder ser Pastores de ustedes Y poder predicarle Y poder decirle Dios es grande Dios es poderoso Dios es extraordinario Dios es maravilloso Él es maravilloso Él es un Dios grande Extraordinario ¿Cuánto lo creen? Dios va a ungir A un Rey Y Dios le dice A una familia Al papá Anda a ofrecer Sacrificio No le dice Anda a orar Anda a clamar Le dice Ve a ofrecer Sacrificio Al Señor Y eso habla De la generosidad Del corazón De la gente Porque va a ser El Rey De Israel Al cual Dios Iba a ungir Era el Rey Diga conmigo Era el Rey Yo te enseñaré Lo que has de hacer Y me ungirás Al que yo te dijere Si usted se da cuenta Hay una Hay una orden Directa Primero yo te voy A enseñar Y yo te voy a decir Lo que tienes que hacer O sea Con esas palabras No me voy a equivocar No voy a cometer Errores ¿Por qué? Porque Dios le dice Yo te enseñaré Lo que has de hacer Punto y coma Y me ungirás Al que yo te dijere Al que yo te dijere Versículo siguiente Vamos Hizo pues Samuel Como le dijo Jehová Luego que él llegó A Belén Los ancianos De la ciudad Salieron a recibirlo Con miedo ¿Por qué con miedo? Porque él era el profeta Era la voz de Dios Era el hombre de Dios Entonces decía ¿Qué viene? ¿Vienes en paz O vienes en guerra? O traje una palabra De juicio ¿Y qué es lo que dijo Samuel? Él le dijeron Es pacífica Tu venida Y él dijo En el versículo siguiente Dice sí Él respondió sí Vengo A ofrecer Sacrificios Santificados Y venid Diga conmigo Y venid Conmigo al sacrificio Santificado Él A Isaí A sus hijos Y los llamó Al sacrificio Ahora involucró A toda A toda su familia Vamos todos Al sacrificio Vamos todos A honrar al Señor Ya no es solo Isaí Ya es toda la familia Llévalos al sacrificio ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios va a ungir A un rey De esa familia Y esa familia Tiene que ser especial Esa familia Tiene que ser distinta No puede ser uno más No puede ser una familia más De ahí va a salir El rey de Israel Entonces Esa familia Tiene que ser una familia distinta Entonces los llaman A todos Al sacrificio Diga conmigo A todos Santificado Y venid conmigo Al sacrificio Y santificado Él A Isaí Y a sus hijos Los llamó Al sacrificio Versículo 6 Aconteció que cuando ellos vinieron Él vio a Eliab Y dijo De cierto delante de Jehová Estás ungido Aquí Samuel se equivoca Porque Al primero que ve Porque generalmente Dios miraba Al primogénito Y este era el mayor Dijo Este debe ser Y dijo Delante del ungido De Jehová estoy Y mire la respuesta De Dios Y Dios le dice No mires A su parecer Ni a lo grande De su estatura Porque yo lo deshecho Porque Jehová De nosotros Nosotros podemos decir Como parecen Los hombres Pero Dios puede decir Como son En realidad Dios mira Al corazón Y allí Él ve Los pensamientos Y las Intenciones Dios ve Dios ve Los pensamientos Las intenciones Y las actitudes El corazón El corazón Se refiere Al intelecto A los efectos A la voluntad Pues como es El pensamiento Del hombre En su corazón Así es Él Por eso ¿Quién ve el corazón? La Biblia dice Engañoso es el corazón Por eso la importancia De poder Que generalmente La sociedad La televisión Siempre nos mostraron La apariencia Siempre nos mostraron Lo que era la apariencia Entonces tú y yo Vemos la apariencia Y juzgamos De acuerdo a la apariencia Pero tú y yo Tenemos un Dios Que juzga Y ve el corazón Amén hermanos Amén hermanas Que mira el corazón ¿Cuántos creen Que Dios Se está mirando Mi corazón? Él ve Las intenciones De nuestro corazón A Dios tú y yo No podemos engañarlo Yo te puedo engañar A ti Pero a Dios No lo puedo engañar Tú me puedes engañar A mí Pero tú no puedes Engañar a Dios ¿Por qué? Porque Él conoce Las actitudes De tu corazón Él conoce Las intenciones Lo que tú piensas En nuestro corazón Entonces tenemos Que tener cuidado De poder No juzgar Por las apariencias Porque Samuel Vio a un hombre A un muchacho grande El primogénito Y él dijo Delante del ungido estoy Pero Dios le dijo No Yo lo rechazo Entonces la pregunta Es por qué a uno Sí Y a otro no Por el corazón Por el corazón Porque Dios ve Nuestros corazones Dios ve Nuestras intenciones A veces podemos Esconder Nuestras intenciones Pero Dios ve Nuestro corazón Y Dios nos desecha Dios nos frena Dios nos para Dios nos detiene Dios se las encarga Para pararnos Dios se las encarga Para frenarnos Dios se encarga Para detenernos Porque Dios Conoce nuestros corazones Dios no puede ser burlado Señoras y señores Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Eso también Consechará Eso también Va a cosechar Entonces por eso La importancia De poder tener Un corazón sano Un corazón limpio Y una de las cosas Importantes De un corazón sano Es la generosidad La generosidad Es importante Marca una pauta De tu corazón Cuando piensas En los demás Cuando piensas En gente que no tiene Cuando piensas Cuando oras Por los pobres Cuando oras Por aquellos Que no tienen nada Tu familia Dios en su amor Dios en su misericordia La generosidad Es súper importante Que Dios nos bendiga Que Dios nos ayude Dice así la palabra Versículo 8 Entonces llamó Isaías a Binadá Y lo hizo pasar Delante de Samuel El cual dijo Tampoco a este Ha escogido Jehová Porque a unos Si a otros No Que vio Dios En ti Y que no vio En otros Tu corazón Tener un buen corazón Versículo 9 Hizo luego pasar Isaías a Sama Y le dijo Tampoco a este Ha elegido Jehová Versículo 10 E hizo pasar Isaías Siete hijos Suyos Delante de Samuel Samuel vio A siete hijos De Isaías Y no era ninguno Literalmente No era ninguno Pero miren lo que pasa Versículo 11 Entonces dijo Samuel a Isaías Son estos Todos tus hijos Y él respondió Queda aún el menor Diga conmigo El menor Que apacienta Las ovejas Y dijo Samuel a Isaías Envía por él Porque no nos sentaremos A la mesa Hasta que él venga aquí Hay uno Que no está aquí Está apacentando Las ovejas Estos son todos Tus hijos Una versión dice Son estos Todos los hijos Que tienes Otra versión dice No te quedan Más hijos Otra versión Ya no tienen Más hijos E Isaías dijo Queda aún el menor Uno que no había Sido invitado Porque era Era una honra Tener a Samuel Al profeta En la casa Pero David No fue invitado Pero Dios Estaba mirando A David Al que estaba Con las ovejas El que estaba Apacentando Las ovejas El que estaba Cuidando a las ovejas Dios miró A David Y cuando Samuel entendió Que había otro Él da una orden Y la orden Es la siguiente Nadie come Hasta que Hasta que Él no llegue O sea Samuel Respeta a David Desde ese momento Desde ese momento Samuel Respeta a David Nadie Encome Nadie Se siente a la mesa Hasta que No llegue David Y la pregunta Es como llegó David Sucio Lleno de tierra Con olor a oveja Abrió la puerta Y apareció ahí En el umbral Y Dios El Todopoderoso Le dice Este es Al que está Sucio Al que está Lleno de inmundicia De tierra De estar con las ovejas Quemado por el sol Este es Y a este Un gemelo A este Sepáralo Conságralo Que Dios nos bendiga Que diferencia hubo Entre Saúl y David Que David Era un joven Sin pretensiones Aún dentro De los miembros De su propia familia Él Él no estaba En la casa No tenía Ninguna pretensión Él estaba En el lugar Correcto Su padre Lo envió A pastorear Las ovejas Y ahí Él estaba David Disfrutó De la oportunidad De un periodo De pruebas Y de preparación Para ser El rey De Israel Entonces Muchas veces Las equivocaciones Suya Y mía Que de repente Tú y yo Elegimos por la apariencia Pensamos que este es Pensamos que este es Carismático Y no pensamos En el carácter Hoy Tú y yo Tenemos que pensar En hombres de Dios Que tengan carácter Más que en el carisma De ser Hombres de Dios De gente madura De gente inteligente Prudente Que habla Cuando tiene que hablar Y que lo que dice Es relevante Es importante Para poder lograr Cosas extraordinarias Para que oídos Oigan Lo que tú Estás diciendo No Comeremos Hasta que Él no llegue Entonces la pregunta De esta mañana ¿Habrá otro? Porque ya pasaron Todos ¿Habrá otro? Sí Hay otro Dios Tiene a otro Ahora David no está Aquí con nosotros Samuel no está Aquí con nosotros Pero el Dios De David El Dios De Samuel Él sí Está aquí Con nosotros Y yo pregunto ¿Habrá otro? Que ame a Dios ¿Habrá otro? Que Que sea indiferente A las cosas Del mundo Y que se aferre A las cosas Del Señor ¿Habrá alguien Que ame a Dios Con todo su corazón? Aunque sea un NN Pero que Dios Está mirando Su corazón Que Dios Está mirando Las intenciones De su corazón ¿Habrá otro? Quiero que le diga Al que está a tu lado ¿Habrá otro? Vamos Díceselo ¿Habrá otro? Sí Dios siempre Tiene a alguien Dios siempre Tiene a alguien Dios no nos dejará Huérfano ¿Cuánto lo creen? Dios no nos dejará Huérfano Denle un aplauso fuerte ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué elige A uno Y cierra los ojos Para no mirar a nadie Y pasa de largo A otros? ¿Por qué escoge a uno Y pasa de largo A otros? Y uno dice Pareciera que Él es la persona Adecuada Para el cargo Pareciera que Tiene todas las competencias El problema Es que Dios Mira al corazón Y a veces Nuestro corazón Está lejos del Señor Y ahí es donde se producen Que Dios elige a uno Y pasa por alto A otros Porque Dios mira El corazón De la gente Dios mira Mi corazón Dios mira Tu corazón Por eso De toda cosa Guardada Guarda Tu corazón Porque del corazón Salen Los buenos Y los malos Pensamientos Y el que te bendice Es Dios El que mira El corazón El que te hace camino Donde no hay camino Es Dios Entonces tú y yo Tenemos que preocuparnos De que nuestro corazón Este limpio De que nuestro corazón Este sano Porque Él me abre La puerta Donde la puerta Está cerrada Él me sana Cuando estoy enfermo Él me libera Cuando soy esclavo Él me ayuda Cuando nadie me ayuda ¿Por qué? Porque Él ve Tu corazón Podemos equivocarnos De manera ingenua Pero tu corazón Es sano ¿Por qué Dios Mira a uno Y pasa por alto A otros? Por el corazón Porque Dios Mira nuestro corazón Y a veces Nuestros corazones Son corazones De piedra Y Dios quiere Que nuestro corazón Sea un corazón De carne Esta noche Dios te ha traído Para decirte ¿Hay otro? ¿Hay alguien más? Que quiere hacer La voluntad del Señor Yo ayer estuve En Villarrica Y tomé desayuno Con los Con los servidores Con todo ello Ahí junto con el pastor Roberto Y los veía Tan entusiasmados Están tan entusiasmados Por todo lo que Dios Está haciendo En Villarrica Y nosotros No enviamos A Gustavo Sino que eso fue Algo de parte Del Señor Gustavo se fue A vivir allá Él no se fue A levantar Una iglesia Sino que Él se fue A vivir allá Junto con su esposa Y aquí tenemos Que dársela Al Israel Que Israel Tuvo la visión Para poder entender Que Dios Quería hacer algo Con esos muchachos Pero no es que La iglesia Los envió Habrá alguien aquí Hay tanta necesidad En Chile Dios le ha dado A la iglesia El mensaje De la reconciliación Que tenemos Que predicar El evangelio Tenemos que orar Por nuestra nación Orar por Chile Orar para que Venga la paz A nuestra nación Pero tenemos Que tener Un corazón sano Tenemos que tener Un corazón limpio Que suba el coro Se me fue la hora ya Tenemos que tener Un corazón sano Yo quiero decirles Hermanos y amigos El problema Que tú y yo Tenemos Está en el corazón Y si no lo solucionamos Siempre nos van a saltar Pero si yo lo arreglo Esta mañana Y le digo a Dios Señor Limpia mi corazón Hay tantas cosas En mi corazón Hay tantos sentimientos Que no son correctos En mi corazón Hay tantas situaciones En mi corazón Pero que yo quisiera Que en esta mañana Tú limpies mi corazón No quiero irme Como entré Voy a tomar La santa cena Y cada vez que tomamos La santa cena Recordamos el sacrificio De Cristo en la cruz Por nosotros El Señor te dice Van a pasar siete Van a pasar siete Que no son ellos Porque eres tú Y aunque Y aunque nadie Te escogió Y aunque nadie Te invitó Dios se las va a arreglar Para sacarte Del anonimato Dios se las va a arreglar Para sacarte Del anonimato Del anonimato ¿Cuántos creen Que Dios saca Del anonimato? A mí en Santiago Nadie me conocía Nadie Pero Dios me sacó Del anonimato Su amor Su misericordia Hay precios Hay precios que hay que pagar Situaciones que tenemos Que enfrentar Pero de sobre todas Las cosas Guarda tu corazón Y Dios siempre Anda buscando ¿A quien ungir? Lo que pensamos Las intenciones Dios siempre las ve Porque a Él No podemos engañarnos Envió Envió pues por Él Le hizo entrar Era rubio Hermoso de ojo Y de buen parecer Entonces Jehová Le dijo Levántate Y úngelo Porque este es Samuel tomó El cuerno del aceite Y lo ungió En medio De sus hermanos Desde aquel día Diga conmigo Desde aquel día El Espíritu de Jehová Vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se volvió a ramar La fe Viene por el oír La palabra Yo he predicado Esta palabra Ahora El Espíritu del Señor Va a venir sobre usted Para guiarlo Y llevarlo A nuevas etapas De su vida Póngase de pie Por favor Padre Perdónanos Señor Porque muchas veces Nuestras Intenciones No son correctas Señor Perdónanos Porque muchas veces Señor No hemos tenido Un corazón Sano Señor Perdónanos En esta mañana Señor Porque hay Cosas en nuestro corazón Que a ti No te agradan Y permite que En esta mañana Señor Sea una mañana Donde tú limpias Nuestros corazones Permite que Que esta mañana Los cielos Se abran Y que pueda ser Una señal Clara Del beneplácito Del beneplácito Tuyo Señor Que si nosotros Guardamos Nuestro corazón Tú nos vas A guardar A nosotros Bendice cada familia Bendice a nuestros Nuestros nietos Nuestros hijos Señor Lo que tú No hagas conmigo Hazlo con mis hijos Y si no lo hace Mis hijos Que lo hagan Mis nietos Pero que tu obra Continúe Señor Amén